¡Esto es Dippy TV! ¡Déle Jurásico a tu casa! ¡Y Cretácico también! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos! Esto es Dippy TV y los saluda su amigo Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México. Hoy es una noche muy especial porque tendremos nuestra noche de museos virtual y como cada mes tenemos cosas muy interesantes. En esta ocasión tenemos una mini charla, una cápsula de divulgación científica, pero también va a haber música y danza y un taller, así que nos la vamos a pasar increíble. Así que vamos a comenzar con la mini charla de la doctora Leticia Margarita Ochoa Ochoa, que viene por parte del Museo de Zoología Alfonso Luis Herrera, del Departamento de Biología Evolutiva de la Facultad de Ciencias de la UNAM y su mini charla se llama Anfibios y el Día Mundial del Medio Ambiente. ¡Así que comenzamos! Hola, yo soy Leticia Ochoa. Yo trabajo en el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias en el Departamento de Biología Evolutiva. Hoy les quiero hablar de los anfibios, yo trabajo con anfibios, entonces siempre les voy a querer hablar de anfibios y el Día Mundial del Medio Ambiente. Y en este sentido quería tocar tres temas, no sé si me dé tiempo de hacerlo. El primero es ¿Por qué son importantes los anfibios? ¿Por qué tendríamos que conservar a los anfibios? Es una de las preguntas que se han hecho en términos reales, duros y económicos, de qué tan importante es conservar algo, qué tanto nos beneficia. Bueno, los anfibios son esenciales para el mantenimiento de los ecosistemas. Son un factor clave para distribuir la materia y la energía de los cuerpos de agua a las partes terrestres. Se han hecho experimentos, algunos azarosos, donde cuando no hay anfibios todo el flujo de materia cambia. Y no solo eso, empiezan a cambiar toda la estructura de las comunidades alrededor de los cuerpos de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo cambia la presencia de ciertas especies, sino la abundancia de otras. Y esto obviamente tiene un efecto cascada que puede ir afectando a otros grupos y a sitios más alejados de los cuerpos de agua. Entonces, ¿por qué conservar a los anfibios? Porque son esenciales en la naturaleza. Además de que son espectaculares, pero porque son esenciales para mantener el funcionamiento de los ecosistemas. La otra cosa que les quería hablar es que esta visión económica del medio ambiente ha jugado un papel, desde mi perspectiva, bastante negativo. Y espero poder explicar mi punto de vista. El Día Mundial del Medio Ambiente se estableció hace casi 50 años, por ahí de 1972. Y se estableció para poder hacer un énfasis en que todo lo que nos rodea habría que conservarlo, habría que estar bien. Es muy curioso porque no solo se refiere a la parte de la naturaleza, sino a nuestra comunidad misma, a nuestra comunidad humana. Si nuestra comunidad es sana, si nuestra comunidad es próspera, pues nosotros vamos a estar bien. Y hay varios estudios donde se ha visto que las personas que viven en comunidades sanas, no solo económicamente, me refiero a las personas tienen un buen salario, la naturaleza es bonita, son bonitos los barrios donde viven, etc. Tienen menos enfermedades. Tienen menos enfermedades. Entonces, el valor de la naturaleza es intrínseco per se. Y en este sentido, una de las cosas más importantes que habría que reflexionar este 5 de junio, es que la vida no se va a extinguir. Estas cosas terribles que nos dicen de se va a acabar la vida. No, la vida va a seguir. La vida tiene 3.800 millones de años, aproximadamente, en la Tierra. Y ha sufrido cambios ambientales terribles. Y sigue, y ejemplos como Chernobyl, donde las plantas están, los animales están, pero nosotros no podemos estar. Entonces, habría que preguntarnos qué es lo que queremos. Perdón. Vivir aislados, mal, o vivir en armonía con la naturaleza. Y para eso, tenemos que cuidar todo lo que nos rodea. ¡Guau! ¡Qué mini charla! ¡Estuvo súper interesante! Amigas y amigos, es el momento de un poco de música. Vamos a irnos con Sintonizón, que es un cuartierto de cuerdas, que nos va a interpretar Gabota, de Manuel M. Ponce. Así que todos a disfrutar la música. ¡Gracias! 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 ¡Leos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! ¡Qué bonita música! ¡Me gustó mucho! Pero amigas y amigos, ha llegado el momento de poner esas manos en acción. Y nos vamos a ir con nuestro asesor educativo Abraham Hernández, que nos trae un taller que se llama Noche de Peluche. Así que todos vamos a hacer este taller. ¡Hola amigos del museo! El diseño delgado de madera, marcador, el relleno de una almohada vieja que no ocupemos y los moldes de las piezas que compondrán nuestra tarántula. Pueden descargarlos en la liga que encontrarán en la descripción del video. Los niños también pueden hacerla bajo la supervisión de un adulto. Antes de empezar, les contaré un poco acerca de las tarántulas. Como todos los arácnidos, su cuerpo se divide en dos regiones, el cefalotórax y el abdomen. Además de los cuatro pares de patas para caminar, el cefalotórax tiene dos pares de apéndices más. Un par de pedipalpos, que parecen patas más cortas y le sirven a la tarántula para oler, probar y manipular su comida. Y un par de quelíceros, a los lados de la boca para la cacería de sus presas y que llamamos colmillos. El abdomen contiene al final un par de apéndices muy importantes para las arañas, las hileras. Con ellas fabrican la seda. Ahora comencemos. Después de recortar los moldes, los pondremos en la tela para marcarlos. Con precaución, para que los moldes no se muevan, los uniremos a la tela con alfileres. Unimos con alfileres el par de círculos y el par de óvalos cuidadosamente. Ahora comenzamos a coser el par de círculos de esta forma. Antes de cerrar, dejaremos un pequeño espacio para el relleno. Luego, volteamos el interior de la pieza de tela hacia afuera como si fuera un calcetín. Ahora sí, rellenamos y cerramos. Vamos a unir la figura del círculo y del óvalo para formar el cuerpo de nuestra tarántula. Con los alfileres marcaremos la parte media delantera y trasera de la tarántula así. Ahora trabajaremos las patas, petipalpos, polmillos e hileras. Los doblaremos por la mitad a lo largo, cuidando que las dos mitades coincidan en sus bordes. Y las uniremos con los alfileres cuidadosamente. Comenzaremos a coser desde las puntas libres. Al terminar, volteamos hacia afuera a su interior usando el panillo chino. Rellenamos y cerramos quedando así. Llegó el momento de coser el resto de piezas al cuerpo. Justo donde colocamos el alfiler, cosemos a ambos lados los colmillos de esta forma. Luego los petipalpos, el primer y segundo par de patas, el tercer par de patas y finalmente el cuarto par de patas. Por último, las hileras a los lados del alfiler de la parte trasera de la cola. Los últimos toques a nuestra tarántula serán los ojos y la decoración. Con el marcador pondremos los ojos. Los pondré como los tiene acomodados una tarántula, pero ustedes en casa pueden ponerlos con su toque personal. ¡Listo! Ya tenemos nuestra propia tarántula de peluche. Puedes hacer más con otras prendas de ropa. Yo lo obsequiaré a mi persona favorita. ¿Qué harán con su tarántula? Déjenos sus comentarios. Espero que les haya gustado el taller de esta noche. Síganos en nuestras redes sociales para más contenidos como este. Recuerden seguir disfrutando del museo en casa. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 Con Sintonizón, el cuarteto de cuerdas Que nos presenta una adaptación del vals venezolano Número 2 de Antonio Lauro Con arreglo de Ana Cristina Sánchez Cerrillo Así que vamos con música ¡Gracias! Música 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 Simplemente maravilloso La música me gusta mucho Pero ahora vamos con Leonardo Barbosa Que él es un divulgador científico Nos va a presentar Kea, el ave capaz de realizar cálculos estadísticos Así que vamos todos El loro de Nueva Zelanda Es capaz de realizar cálculos estadísticos Aquí la historia Mientras estas aves agujeran las mochilas De los excursionistas en busca de comida Desmontan antenas de televisión Arrancan los limpiaparabrisas de los automóviles Al parecer lo realizan por pura diversión Amalia Bastos de la Universidad de Auckland Y colaboradores realizaron una serie de pruebas Con 6 keas en cautividad Con fichas negras a modo de dinero Se les recompensaba con un premio Las fichas de color naranja no tenían valor alguno Entonces se les presentaron dos tarros transparentes Con mezcla de fichas negras y naranjas Realizaron dos experimentos En el primero La investigadora metía ambas manos en las garras Y sacaba una ficha Pero era visible que uno de los tarros Tenía más fichas negras que la otra El Kea no podía apreciar qué color de ficha Contenían las manos cerradas Solo podía calcular la proporción de fichas negras Frente a las naranjas que podía apreciarse A través de esos contenedores transparentes Así que la B elegía la mano Que correspondía al tarro con mayor cantidad de fichas negras En el segundo experimento Los dos tarros tenían visualmente la misma cantidad de fichas De ambos colores Pero una investigadora sacaba fichas sin mirar La otra fijaba su atención en sacar fichas negras Así que la inteligente ave Optaba por la mano de la investigadora Que miraba atenta De esta investigación se concluye Que los Keas son capaces No solo de usar probabilidades para hacer predicciones Sino que también De combinar información social y física Para realizar estas predicciones Esta capacidad de integrar en el cálculo probabilístico Y aspectos sociales Solo se había demostrado con anterioridad En chimpancés y humanos Pero los Keas Lo hacen pese a tener un cerebro muy pequeño Comparado con el de un humano Y ser estructuralmente diferente al nuestro Leonardo Barbosa Que cápsula tan interesante Muchas gracias Pero amigas y amigos Ha llegado el momento de ir cerrando Esta gran noche de museos Ahora vamos a continuar con Danza A cargo de la bailarina Nancy Selene Torres Que nos va a interpretar la pieza La Petenera y el Caimán Así que Nancy Vamos contigo Dicen que la Pazalada Tiene varias erupciones Dicen que el agua salada Tiene varias erupciones La cosa está comprobada La cosa está comprobada Que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones Y así de la encantada Y así de la encantada Entre buenos cantadores Me he paseado por esmero Entre buenos cantadores Me he paseado por esmero Dándoles distribuciones Dándoles distribuciones De todito el mundo entero Y todito las naciones que tiene Que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones Yo sé que mantiene a tiburones Y así de la encantada Y así de la encantada Gracias París y España, Roma no no es sin Turquía Gracias París y España, Roma no no es sin Turquía Pero Asia nos acompaña Pero Asia nos acompaña, Puerto Rico y Oceania Hay también la Gran Bretaña, África y la tierra mía Hay también la Gran Bretaña Hay también la Gran Bretaña Hay también la Gran Bretaña Ojalá y no se ha olvidado y que se acuerda de mí Todo me murmurará porque quiero a las bolitas Porque quiero a las bolitas, todo me murmurará Todo me murmurará porque quiero a las bolitas Perrazos y bolitas, que yo más quiero a las bolitas El desespero que hay mal, que se toquen tanto que hay mal Amigas y amigos, hemos llegado al final de esta noche de museos Queremos agradecer a todos los participantes Y a todos los involucrados que hicieron posible esta noche junto contigo Por eso también te queremos agradecer a ti Que nos dejaste entrar en tu hogar, claro de forma virtual No olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales Para que estés al pendiente de todo nuestro material que tenemos para ti Yo me despido, soy Dippy, te mando un gran saludo Y nos vemos hasta la próxima ¡Hey! Sigue nuestro contenido en nuestras redes sociales Y disfruta del museo en tu casa